Sí amigos, el Septeto Santiago celebrando una nueva nominación a los premios Grammy Latino, en este caso 2023, con nuestro disco Y Sigo Palante. Estamos muy contentos, queremos compartir nuestra alegría y nuestra felicidad con todo el pueblo de Cuba, con todos nuestros seguidores, con todos los amantes de la música cubana, de la música bailable. Queremos agradecer y felicitar a nuestra disquera EGREM y a Cerrito Record, esas dos disqueras que se han unido para sacar al mercado este disco del Septeto Santiago. Muchas gracias a todos los colaboradores en nuestro disco, al grabador Máximo Espinoza, a los músicos Mayito Rivera, Alain Pérez, Michael Dinsa, Waldo Mendoza, el gran Aramis Galindo, Pancho Amat, y todos los músicos que colaboraron con nosotros en esta producción. También a Damián Busqueta, asistente de producción, gracias a los integrantes del Septeto Santiago. Es un orgullo para nosotros realmente y una felicidad. Muchas gracias. canacias. ¡Aquí están! Ah, yo ya sabía que estábamos con amor, y conmigo con el sabor, que me daba no hay amor. Santiago, yo soy uno de tus hijos, que ya tengo un reencuentro verdadero, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y trabajo el corazón, y espada en el corazón, del mundo entero. ¡Oh, oh, oh! Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. Sé bien, siento ser feo, santiadero, son un hijo más que el sol, y por eso me diré, que tú y yo siempre seré. ¡Ladieo, varía, comp toxins en elobil, son un hijo más que el sol, y por eso me diré. ¡Suscríbete!